A través de un comunicado, el grupo Televisa informó que en la noche del 16 de enero fallecieron los actores Jorge Navarro Sánchez y Luis Geraldo Rivera mientras ensayaban una escena de la serie sin miedo a la verdad. Ambos habían participado en otras producciones de alcance internacional. La serie sin miedo a la verdad es protagonizada por Alex Perea quien interpreta a un hacker cibernético bajo el nombre de Gus que protege a las víctimas de la injusticia. La trama presenta distintos casos vinculados al acoso, silver bullying, corrupción entre otros. Con este suceso es muy improbable que la tercera temporada sea atrasada para que los demás actores y familiares puedan superar lo sucedido. Dejanos un comentario más abajo y no olvides suscribirte a nuestro canal.